Pongo jara de que no pasa nada Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Te ruego que te seque un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Te pudo el olor en el de mi mamá Buri, 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 buri You say you like my booty, no you want a dog Soy buri, 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 buri Tu vaina está bajo, disfruta el amor Thank you, me das, me da beba, dj Pongo a beber, si bailo para ti Yo soy mala mujer, soy algo pa' madre Cárate fuerte si juegas aquí Capito, tú sabes Si de eso no quieres tan padre Arriba o abajo Uh, na, na, na Mientras empujas a ese booty pa' atrás Uh, na, na, na Uh, na, na, na Mientras empujas a ese booty pa' atrás Uh, na, na, na Pongo jara de que no pasa nada Pa' no oí su cara No sé cómo se llama Te aseguro hablar sin decir nada Right Right ¡Gracias!